Que tal amigos de Football Community, sean bienvenidos una vez más al Top 10 de la Champions League En esta ocasión vamos a hablar de la jornada 4, todo lo que pasó, tenemos calificados, tenemos gente eliminada Y pues nada, arranquémonos con el video Bueno, empecemos el top con la noticia número 1 y es que hay 4 calificados ya, así es, faltan 2 jornadas Tenemos 4 calificados, 4 equipos que no van a quedar fuera, aunque pase lo que pase Y ellos son Liverpool, el Ajax de nuestro mexicano Edson Álvarez, tenemos a la Juventus y el Bayern Múnich También está ahí ya Lewandowski listo, Lewandowski por cierto, goleador del torneo hasta ahora Bueno, vamos al punto número 2 y el punto número 2 tenemos a los equipos eliminados de esta Champions Aquellos que no tuvieron nada que hacer y pues son 3 equipos, entre ellos se encuentra el Leipzig Este que si de sorpresa porque en alguna ocasión nos regaló grandes partidos Llegaron a instancias finales y hoy por hoy quedan fuera con el empate de hoy ante el PSG de Leonel Messi Y por último pues tenemos al Besiktas, este equipo de Turquía que también la verdad no fue su temporada Le está yendo un poquito mal ahí en Turquía y en la Champions pues se está viendo reflejado, ¿no? Y bueno, en el punto número 3 traemos al Barcelona y en esta ocasión a Anzou Fati específicamente ¿Por qué? Porque este jugador le dio una victoria que necesitaba el equipo de España Y vaya que respira, puede seguir peleando en Champions, aunque muchos dicen que lo mejor es que no participen en la siguiente ronda Sin embargo pues ahí está el gol de Anzou Fati que sigue teniendo al Barcelona por ahora, por ahora, en segundo lugar Y le dedicó su golecito al Kun En el punto número 4 traemos al Bayern Múnich Específicamente vamos a hablar de Lewandowski Vamos a hablar primero del Bayern Policimita ¿Por qué? Porque Wayne Víctor logró 4 victorias de manera consecutiva Y en estos 4 partidos Lewandowski lleva 8 goles Y el día de ayer precisamente anotó un hack trick Dio una asistencia para la victoria de su equipo Y aún así falló un penal Una máquina de hacer goles Lewandowski Que por ahí se quiere robar esta Champions Y se quiere robar la bota de oro una vez más Y pues nada, ¿qué más vamos a decir del polaco? Sino puras cosas buenas En el punto número 5 traemos al PSG Que fue construido para ganar precisamente este tipo de torneos Ahora con la llegada de Lionel Messi Que por cierto no vio participación en el encuentro de este día Y terminó empatando contra este equipo Leipzig Que pues ya habíamos platicado Quedó fuera ahora tras este empate, ¿no? Este PSG que siempre da de qué hablar La verdad creo que es un equipo que no se ha terminado de encajar Y ahora cuando no está Messi Se nota también, ¿no? A lo mejor están creando un Messi de dependencia Puede ser por ahí Porque Messi llevaba tres partidos Y tres goles anotados Sin embargo está en segundo lugar de su grupo Y Manchester City lo lidera En el punto número 6 Traemos al Milan de Italia Y vaya que la ha sufrido en su regreso a la Champions League Porque hoy rescata un punto ante el Porto Punto que por cierto lo mantiene con vida ¿Por cuánto tiempo? Pues no lo sabemos Pero ahí sigue en la pelea Vaya que le ha costado demasiado el volver a Champions League Creo que a su liga le está yendo muy bien En primer lugar si no me equivoco Pero pues estos Champions Los mejores de Europa Y aquí se siente la diferencia de jugadores dentro de la cancha Y en el punto número 7 Traemos a los equipos que la han roto esta temporada Tenemos el Ajax de Edson Álvarez Que lleva cuatro victorias de manera consecutiva Junto con el ya mencionado Bayern Múnich Y el Juventus también está por ahí Cuatro equipos invictos Que han ganado sus cuatro partidos Y vaya que lo han hecho muy bien Por ahí aplausos extra para el Ajax de nuestro mexicano Edson Álvarez Y bueno el punto número 8 Apareció Mister Champions Así es CR7 Logró darle el empate contra Atalanta Al minuto 93 del partido ya Para mantener a Manchester United Como líder momentáneo del grupo Momentáneo ¿Por qué? Porque solo está por diferencia de goles con Villarreal Que comparte también con 7 puntos Sin embargo el líder sigue siendo el Manchester United Y pues bueno Como siempre Cristiano Ronaldo Sacando las copas del fuego Para todos los equipos donde participa Por ahí todos lo tienen Como que hay cristiano de dependencia Pues no importa Cristiano aparece siempre en los momentos Que más se le necesita Y esta no fue la sección En el punto número 9 Traemos al Real Madrid El Real Madrid de Vinicius Y Benzema Que están on fire Tanto en la liga Como en la Champions League En esta ocasión Se hicieron presentes una vez más Con dos goles de Benzema Y dos asistencias de Vinicius Esta dupla que no se cansa de hacer goles Partido que juegan Partido que anotan Ya sea uno u otro Se asisten entre ellos Se entienden muy bien en la cancha Y se ve reflejado ¿Por qué? Porque ya son líderes momentáneos De su grupo también El Real Madrid está apretando Faltando dos jornadas En esta Champions League Y bueno Para cerrar El punto número 10 Traemos información De los mexicanos Que participaron En esta Champions League Específicamente Tenemos tres Tecatito Que parece Está borrado del corto No vio minutos En esta jornada Tampoco lo tuvo El fin de semana No sabemos Qué es lo que está pasando Con el Tecatito Ya saben Los rumores Están a la orden del día Que se va Que se queda Que no quiere robar contrato Que lo congelamos Bueno Por el momento No participa En esta Champions League Sin embargo El Real Madrid entró En el minuto 54 En la derrota Contra Liverpool Donde caen 2 por 0 Y por último Tenemos a Edson Álvarez Y el Ajax Edson Álvarez Que dejó el campo Al minuto 45 Como cambio Simple estrategia Para meter Más jugadores Más ofensivos Y le funcionó Porque sacaron resultado Y pues bueno amigos Esto ha sido todo Las 10 mejores De la Champions League Jornada número 4 Esperamos les haya gustado Suscríbanse al canal No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Ahí tenemos más información Específicamente en Twitter Y en Instagram Nos encuentran como Fútbol Community Y nada amigos Somos Fútbol Community Para toda la comunidad Adiós Más ofensivos Más ofensivos